hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal como habéis visto para el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas magdalenas lo haremos con harina de avena y yogur quedan riquísimas además muy esponjosas es una receta súper sencilla y les va a encantar así que comencemos en un bol vamos a colocar los huevos los vamos a batir muy bien añadiremos esencia de vainilla a gusto de cada uno seguimos con el yogur volvemos a mezclar ahora vamos a añadir el polvo de hornear a la harina de avena lo mezclamos muy bien ahora incorporamos a nuestra mezcla vamos a batirlo hasta que nos quede sin grumos por último vamos a darle un toquecito de canela molida mezclamos todo y ahora sí vamos a vaciar a nuestros moldes de magdalena tal como se ve en el vídeo para esto tenemos el horno ya precalentado a 180 grados lo vamos a dejar por unos 25 a 30 minutos o hasta que estén doraditas ya los tenemos listos por aquí ahora ya podemos disfrutar de estas deliciosas magdalenas hasta aquí la receta de hoy espero que te haya gustado y no olvides compartir gracias y nos vemos en un siguiente vídeo